que cientos de laguneros acudieron al llamado de una joven madre que hizo una invitación pública al cumpleaños de su hijo luego de que sus invitados cancelaran su asistencia. La madre del menor quedó sorprendida luego de la respuesta que obtuvo. Escuche. Dianey jamás imaginó que una publicación podría hacer que la fiesta de su pequeño hijo de tan solo tres años diera un giro inesperado y se convirtiera en viral a los pocos minutos. Dianey es una joven madre de familia que al ver que ningún invitado acudió al cumpleaños número tres de su hijo Oliver decidió publicar en redes sociales la invitación abierta para no desperdiciar la comida, bolos y el delicioso pastel que prepararon en honor al pequeño. Su sorpresa fue que a los pocos minutos la publicación alcanzó los 3 mil likes y miles de comentarios y compartidas. Es que invitamos a pura familia de parte mía, de parte de su papá, no porque viven muy lejos en fraccionamiento Ana y de la nada dije pues estaba muy triste así como hasta ahorita pero ahorita ya está bien engentado y empezaron a llegar mucha, 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 mucha gente y ya me quiero sentar. A los pocos minutos personas de toda la laguna acudieron al llamado de Dianey llevando regalos y detalles para el pequeño Oliver. Oímos que inmediatamente pues venimos, nos venimos así como andábamos sin regalo pero le trajimos un pequeño presente. Un pequeño presente. Sí. Siempre es importante estar en las listas de los niños. Así es. Sí, más que nada porque son angelitos que no saben y pues hay que darles todo el amor del mundo. Dianey aseguró que nunca imaginó tener tanto impacto en redes sociales con la invitación, sin embargo agradeció a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo para acudir a dejar un presente o bien escribir buenos deseos a través de la red social. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Etna Juárez. Pues ahí está la respuesta de la gente cuando atienden este tipo de llamados. El chiquito pues estaba solo en su fiesta, ya había comida, había bebidas, había una alberca y la mamá de este jovencito pues decidió publicar a través de redes sociales que pues había una invitación abierta y que cualquier persona que deseara llegar pues lo hiciera. Y así pues mucha gente de muy buen corazón acudió para que el niño no se sintiera solo Valeria. Ángela, así es. Esta publicación se hizo viral, de hecho yo también la logré ver pero ya era un poquito noche. Me hubiera encantado ir a dejarle un detalle a este pequeñito, pero qué bueno que los laguneros se unieron para hacerle una experiencia agradable. Y sobre todo la mami que pues bueno con todo el amor, con toda la entrega pues hizo esta fiesta pensada en su hijo y que desgraciadamente sus familiares no pudieron acudir. Pero pues bueno los laguneros veíamos que se divirtieron, los pequeñitos se metieron a la alberca. Y Ángel, qué bonita experiencia de que los laguneros somos súper, súper unidos cuando se necesita.